¡Va a hacer córner para Rampla! Creo que es el primero para el elenco de Marcelo Suárez. Le va a pegar Machado. Marca al hombre. El elenco tricolor. Viene el centro, primer palo. Gigliotti despeja. Le termina quedando a Silvera. Gol de Rampla Juniors. El zurdo Facundo Silvera. Vino el centro desde la derecha. La sacaron a medias. Le quedó al 14. La preparó y la clavó contra el palo. Voló Rodríguez, pero no pudo hacer nada. Señoras y señores, se rompe el cero. Minuto 31. Da la sorpresa Rampla. Está ganando Nacional. La toma de derecha. Corre y desplaza. Mira, se anima. Y ejecuta y lo hace bien. Cómo coloca el cuerpo también, el pie. Cómo se las ingenia para que la pelota cobre efecto y altura. No llega el arquero, se estira el arquero. Era imposible que alcanzara esa pelota. Rampla hacía más. Está bien que esté ganando. Quinto gol en la Copa Uruguay para el equipo de Rampla. Es el primero de Facundo Silvero. También el primero con la camiseta de Rampla. Gracias. Gracias. Gracias.